Tenemos que aplicarnos aún más. Este fin de semana vamos a la supervisión del Tren Maya. El lunes próximo viene el presidente Biden, vamos a recibir al presidente Biden y al primer ministro Trudeau. Nos da mucho gusto que estén estos dos mandatarios de pueblos hermanos, vecinos, con nosotros. Se va a llevar a cabo una cumbre de los tres países de América del Norte y vamos a tener reuniones, también se van a realizar reuniones bilaterales tanto con el presidente Biden como con el primer ministro Trudeau. El presidente Biden va a estar con nosotros el lunes, está por definirse la agenda. Desde luego lo más relevante es el tiempo que vamos a destinar a tratar asuntos de interés, tanto para Estados Unidos como para México y lo mismo en el caso de Canadá con asuntos de nuestro país. Entonces, es lunes, martes, miércoles.